Eh, lo que uno escucha en la vida es matar sin suprimentos y eso es porque yo no tenía conocimiento y ahí Yo que lo comento mucho, me juro Vale Y cuando acabamos, ¿está grabando? Sí, ya Y cuando acabamos, ¿qué? Eso es lo máximo Yo sé ya, pero me sabemos algo dejo Pues sí, aspita Salta ahí A ver, intro, hay que hacer una intro Eso es así Vale, una, dos y dos Buenos días ¿Estáis contentos? No, no me quiero curar Estoy enfermo 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 Me gusta apuntar las víctimas en cuadernos Me gusta vomitar mentiras mientras duermo Duermo junto a cadáveres en el invierno Tengo una colección de huesos en el infierno ¿Tu hija tiene un poni? No, no, no ¿Tu hija tiene un poni? No, no, no Tu hija quiere un poni Solo tengo un cuervo negro Me baño en la bañera con la sangre de mi suegro Lo más bueno que he hecho en la vida es matar sin sufrimiento Eso es porque tenía prisa y no tenía conocimiento Tengo que matar lentamente y era mucho mejor No, no, no No, no No, no No, no No, no No puedo más Siento confundir No puedo más Tengo un poni Tengo un poni Tengo un poni Tengo un poni Tengo un metrilipatia, no puedo ¡Hasta en la cabeza! ¡Ya! No, no, no Tengo que... Tengo que romperte Tengo que romperte No, no, no está bien, no está bien No, no lo vamos a echar Vale, vale Tengo que... Tengo que romperte en la mente No puedo evitar reírme Tengo que... Saca hasta el piso Tengo que romperte 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 Borralo y ponlo otra vez No, no, no Puedes romper esto, hijo Tengo que romperte No, no, no Vamos a hacer bien, tío Vale, vale